Chile y Japón han cultivado una amistad centenaria que ha sabido sobrellevar conflictos, incertidumbres y desastres naturales. Pero, ¿cuánto sabemos de esa historia política? ¿Cuál es el camino que han transitado ambas naciones para convertirse en socios y compañeros de ruta? ¿Qué entramado de hitos y acontecimientos marcan este andar? La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 125, la historia de Chile y Japón, un podcast conmemorativo de los 125 años de relaciones bilaterales entre ambas naciones. Bienvenidas y bienvenidos. Capítulo 7. Aires parlamentarios en la historia de Chile y Japón. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Japón, en diferentes épocas y contextos, ha sido parte de la discusión legislativa en el Congreso. Desde fines del siglo XIX, es mencionado en los diarios de sesiones, producto del inicio del intercambio político y comercial, pero también como ejemplo imitar en áreas tan diversas como la económica, científica y educacional. De hecho, el 10 de agosto de 1902, el diputado Daniel Riesgo alababa la capacidad que tenía Japón de preparar en Europa a su propio cuerpo docente en el área de las ciencias, para luego traspasar ese conocimiento en las aulas niponas. Para el diputado, ellos iban a efectuar este trabajo con el amor a la patria que les característico y, por lo tanto, con verdadero fruto para su país. A diferencia de nuestra política de entonces, que importaba a profesores para esas tareas. Pero no es hasta febrero de 1937 cuando se produce el primer viaje de un parlamentario chileno a Japón. En este caso, del senador Maximiano Arrasuriz, quien encabezó una de las empresas de la delegación comercial. El éxito de ese periplo fue destacado por el presidente Arturo Alessandri Palma en la sesión del Congreso Pleno del sábado 21 de mayo de 1938. Mi gobierno espera de la atmósfera cordial con que fue acogida la misión chilena y de los detenidos estudios realizados en compañía de los delegados japoneses un nuevo impulso de las relaciones comerciales recíprocas que ya han alcanzado positiva importancia y a cuyo desarrollo mi gobierno atiende con cordial y justificado interés, afirmaba en el hemiciclo. No obstante los buenos augurios, la década del 40 y 50 estuvo marcada por las temáticas relativas a la Segunda Guerra Mundial y el restablecimiento de las relaciones bilaterales. Por lo mismo, recién en 1961, el contacto parlamentario vuelve a restablecerse con vigor, gracias a la visita del presidente del Senado Hernán Videla Lira. Era la primera vez que la Cámara de los Consejeros invitaba un presidente de un Senado extranjero. Al año siguiente, el 30 de octubre de 1962, la Sala de la Cámara de Diputados rinde honores a una delegación parlamentaria japonesa, encabezada por el presidente de la Cámara de Representantes de Japón, el diputado Ishiro Kiyose. Chile experimenta admiración por el portentoso resurgimiento del Japón en la posguerra, elocuente índice de la poderosa vitalidad de su pueblo y del espíritu superior que lo anima y que lo indujo a sobreponerse a las adversidades y a la destrucción, por ofrecer ejemplarmente al mundo, pocos años después del conflicto, un cuadro de realizaciones que acusan su capacidad creadora, su tenacidad y su voluntad de vivir. Se dirigía con vehemencia a la delegación japonesa el vicepresidente de la corporación, el diputado Gustavo Loyola Vásquez. El intercambio parlamentario que sucedió a esos hechos solo confirmó el deseo de ambos países de seguir conectados desde la diplomacia parlamentaria. De hecho, a pesar del quiebre democrático de Chile en la década de los 70, en abril de 1984, el exalcalde de Tenry y senador Toshio Oriyushi fundó, junto a otros legisladores japoneses, la Liga Parlamentaria de Amistad con Chile, en la que el diputado Taro Nakayama asume el cargo de presidente. En 1994, ejerciendo ese rol, visitará Chile. Señor presidente electo, juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la república, conservar la independencia a la nación y guardar y hacer guardar la constitución y las leyes, sí juro. El regreso a la democracia en nuestro país supuso un reimpulso de las relaciones entre el Congreso y la Kokai, o dieta japonesa. La asistencia del senador Kaname Endo como representante oficial del gobierno nipón al traspaso del mando presidencial a Patricio Elwin Azokar marca esta nueva etapa. De hecho, la década de los 90 del siglo XX está marcada por la primera reunión del grupo parlamentario chileno-japonés en el contexto de la gira presidencial a ese país en 1992, junto con las visitas del diputado Taro Nakayama, también presidente de la Liga Parlamentaria Chile-Japón en enero de 1994, y la asistencia como enviado especial del diputado y miembro de la Cámara de Representantes, Yusei Tanaka, a la transmisión del mando presidencial en marzo de ese año. Así también se reanudan los viajes de delegaciones niponas a Chile. La primera de ellas fue recibida en el Congreso el martes 9 de julio de 1996 y fue encabezada por el presidente de la Cámara de Consejeros de la Dieta del Japón, Juro Saito. En su paso por el hemiciclo, el presidente del Senado, Sergio Díez, señalaba. Estamos profundamente convencidos de que entre Japón y Chile existe una vasta y profunda red de intereses compartidos, lo que nos lleva a desear un fortalecimiento de la relación en todos los ámbitos, especialmente en el político. En este sentido, estamos convencidos de que los parlamentos están llamados a jugar un papel protagónico. Ese encuentro posteriormente se repitió en Japón, cuando el senador Sergio Díez, en su calidad de presidente del Senado, junto a una delegación parlamentaria, se reunieron con las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras Altas, en diciembre de 1996. A fines de los 90, el intercambio continuó con idas parlamentarias a la Tierra del Sol naciente, hasta llegar al cambio de siglo. El comienzo del siglo XXI estuvo marcado por una nueva transición de mando, a la que asistió el senador Yutaka Inoue, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. La asistencia del senador Carlos Ominami a los funerales del primer ministro japonés Keiso Obushi, y la preparación de la reunión del Foro Parlamentario del Asia-Pacífico, que se realizaría en Valparaíso en 2001. Para coordinar la presencia de Japón en esa cita, el vicepresidente del Senado de Chile, Mario Ríos, viajó a tierras niponas. Sus gestiones permitieron la asistencia, en enero del año siguiente, del ex primer ministro de Japón, Yasuhiro Nakasone, también presidente del Foro Parlamentario del Asia-Pacífico. El flujo de visitas se mantuvo constante en esos primeros años del siglo XXI. De hecho, en la búsqueda de avanzar en la consolidación de un tratado de libre comercio entre Chile y Japón, entre fines de septiembre y principios de octubre de 2002, el presidente del Senado, Andrés Saldívar, realizó una gira a Japón, oportunidad en la que sostuvo un encuentro de más de media hora con el emperador Akihito. Al año siguiente, también en septiembre, fue el turno de la presidenta de la Cámara de Diputados, Isabel Allende, quien acompañada por los diputados Guillermo Ceroni, Jorge Ulloa y Patricio Walker, visitaron Japón. Allende fue recibida por el emperador Akihito y el primer ministro, Junichiro Koizumi. El 22 de noviembre de 2004 vino a Chile el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, quien como parte de su agenda se reunió en el Congreso Nacional con el presidente de la Cámara Baja, Pablo Lorenzini, el presidente del Senado, Hernán Larraín, y el presidente del grupo interparlamentario chileno-japonés, el diputado Francisco Bayo, los que le manifestaron su apoyo para integrar a Japón como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las visitas ininterrumpidas de parlamentarios japoneses a Chile como de parlamentarios chilenos a Japón. Durante cada año de las primeras dos décadas del siglo XXI, no solo reforzaron el trabajo mancomunado entre los legisladores, sino también aportaron al enriquecimiento de los lazos bilaterales. Este aspecto quedó patente en momentos complejos para ambas naciones, como los terremotos de 2010 en Chile y 2011 en Japón, donde ambos congresos manifestaron su solidaridad con los pueblos abatidos, además por grandes tsunamis. Los 120 años de relaciones bilaterales fue una nueva oportunidad para demostrar la amistad construida a través de décadas de intercambio parlamentario casi ininterrumpido. Así lo demostró la visita del presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Chile-Japón, Ryo Shionoya, en compañía de una delegación de cinco miembros de la dieta japonesa en septiembre de 2017. Les damos la bienvenida a la Mesa de Análisis del Impacto de la Robótica en la Producción y el Empleo, organizada por el Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés, en conjunto con la Universidad O'Higgins y en colaboración con el Programa Hacia Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional. El camino hacia los 125 años comenzaba con nuevos temas en agenda. Así lo demostró el trabajo que realizó el Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés, presidido por el diputado ISACORT, desde 2018 a 2021, a través de la Mesa Público-Privado de Robótica, iniciativa que contó con el apoyo de la Embajada de Japón en Chile y que buscó evaluar los progresos y desafíos de la robotización en diversos sectores productivos del país, así también articular las redes académicas, empresariales y públicas ligadas a la materia. Ese esfuerzo dio paso a la publicación de dos textos digitales, editados por el Programa Hacia Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional. El camino de Japón hacia una nueva estrategia de robótica en 2019 y la robótica al servicio de la pandemia en pleno 2020 y que contó con la participación de 24 especialistas que en 13 textos abordaron el potencial de la robótica en las acciones contra el COVID-19. Desde el Congreso se avizoraban nuevas rutas de intercambio y cooperación con el país del sol naciente. 125, la historia de la relación de Chile-Japón, es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Está basado en el libro La Ruta Chilena hacia el Sol Naciente, del programa Hacia Pacífico de esa institución. Nos encontraremos pronto en una nueva edición de 125, la historia de la relación de Chile y Japón.